Vamos a hacer una rutina simple, yoga simple, para antes de meditar. Nos vamos a poner en la postura del banco, los brazos abajo, las manos abajo de los hombros, los brazos estirados, las rodillas abajo de las caderas. Lo que vas a hacer es vas a inhalar una vez, y al inhalar vas a llevar la cabeza hacia arriba y el ombligo hacia el suelo. Y después vas a exhalar, vas a estirar toda la espalda. Otra vez inhalar, anda hacia arriba, y ahora exhalando, anda hacia atrás, apoya la cabeza en el suelo. Inhala ahora, pasa la cobra, apoya la punta de los dedos del pie en el suelo, inhala. Exhala, baja las rodillas, inhala, estira la cabeza hacia arriba, y exhala, baja el niño. Inhala, pasa la cobra, estira bien hacia arriba. Inhala, pasa la cobra, estira bien hacia arriba. Y hacemos este círculo cuatro veces. Hacemos este círculo cuatro veces. Última cobra, estirá bien hacia arriba, podes mirar hacia un lado, hacia el otro, apoyar a la punta de los dedos del pie del suelo y ahora con las manos anda caminando hacia atrás, hacia adelante, subir, aflojar todo el cuerpo para sentarte y hacer una pequeña medita.